Muy buen día, a continuación las noticias en el diario digital El Reportero Honduras, esta vez en conexión con el noticiero Contacto Directo. El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, discutió en las últimas horas con el fiscal general del Ministerio Público, Oscar Chinchilla, los esfuerzos de esa institución contra la corrupción y el despliegue de más de 400 fiscales para investigar cualquier denuncia de delitos electorales el 28 de noviembre. Nichols dijo que Estados Unidos apoya elecciones pacíficas libres y justas para los hondureños. El alto funcionario estadounidense llegó el domingo en una visita de tres días para reunirse con líderes del gobierno de Honduras, con magistrados del Consejo Nacional Electoral, así como con representantes de la sociedad civil hondureña y de la comunidad empresarial. En otras noticias nacionales, misión cumplida, dijo el presidente Juan Orlando Hernández al finalizar el informe de rendición de cuentas 2014-2021 del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa. Honduras era un país secuestrado por el miedo que generaba la inseguridad. Hoy estamos en la ciudad que en el pasado fue la ciudad epicentro del narcotráfico y sede del centro penal conocido como la Universidad del Crimen. Desde ahí se giraban órdenes para asesinar personas, para ejecutar matanzas, extorsiones, secuestros, robos de vehículos y cualquier acto criminal en su gran mayoría desde ahí se planificaba, lo ordenaban y afuera lo ejecutaban. Fueron años, los años más oscuros para Honduras. Los grupos criminales, los narcotraficantes, las maras, las bandas, las pandillas, los que hicieron ese tremendo daño, pero también hubo omisión de quienes gobernaban el país porque dejaron el control de muchas zonas. Continuamos con las noticias. La jefa de la MOE, UE, o sea, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, pide unas elecciones pacíficas y al Consejo Nacional Electoral que asuma sus responsabilidades. Quisiera hacer un llamamiento al pueblo y a los políticos hondureños para que hagan un pacto con el objetivo de tener unas elecciones pacíficas y al Consejo Nacional Electoral para que asuma sus responsabilidades manifestó Selana Zovko, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, al finalizar su visita a San Pedro Sula. En los últimos dos días, la eurodiputada croata se reunió con autoridades electorales, representantes de la empresa privada y con miembros de la sociedad civil. Y a partir de este miércoles, seguirá sus encuentros con diferentes candidatos y otros actores involucrados en el proceso electoral. Somos una misión independiente, imparcial y neutral, declaró la señora Zovko, y observamos en todos los países con la misma metodología. Y tres integrantes de la pandilla 18 fueron capturados en las últimas horas en la colonia Villeda Morales, al sur de la capital de la República, por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, acusados por el delito de extorsión y porte ilegal de armas de fuego. Los detenidos responden a los nombres de Leiser Zidán Martínez Ávila, de 18 años de edad, y conocido en el mundo criminal con el alias de Silencio. También fue arrestado Carlos Samuel Torres Lazo, de 18 años de edad, conocido dentro de la pandilla con el alias de Inframundo, además de un menor de 15 años de edad, conocido con el alias de Mala Influencia. Al momento de su detención, se les decomisó tres teléfonos celulares, una motocicleta sin marca, una pistola calibre .38 y dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión que realizaban en ese instante. En otras noticias, producto de un operativo realizado con el propósito de combatir y contrarrestar delitos contra menores en el departamento de Olancho, funcionarios de la Policía Nacional arrestaron a un sospechoso de la agresión sexual de una niña de 11 años. La acción operativa se llevó a cabo en la aldea Las Mesetas, del municipio de Catacamas, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales asignados a la Unidad Departamental de Policía número 15. Y miren ustedes, el alcalde Santiago Motiño, del municipio de La Lima, ahí en el departamento de Cortés, inicia una campaña de intimidación en el sector de La Lima, al advertir que se cerrará el paso a ese municipio en los próximos días previos y posteriores a las elecciones generales. ...que puede entrar porque lunes, martes y miércoles y jueves no vuelven a entrar. Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves no entra nadie, ni siquiera la arderería, ni siquiera la PECSI. Vamos a darle chance que el día de mañana abastezcan las pulperías, los supermercados que son tres, Maxi de Pensa en el centro, Maxi de Pensa en Lima Nueva, el supermercado de la colonia, que se abastezcan, que los hermanos Osorio abastezcanse también. No va a entrar nadie el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves hasta el viernes otra vez y a toda la gente de Lima, si lo estoy pidiendo, por favor. No permitan que esto se salga de nuestras manos. Mucha entradera, mucha salida de carro, el que es de Lima se va a quedar en Lima y en esa perra gitana de aquí no va a entrar tampoco. Ahora nos vamos a las noticias en el campo internacional aquí en el reportero Honduras en conexión con contacto directo. Las tasas de infección por COVID-19 están aumentando en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente del Banco Central del país. Estas y otras noticias con Sofía Pisani, Voz de América desde Washington. Se espera que los estadounidenses viajen esta semana a niveles que lo hacían previo a la pandemia para visitar seres queridos el Día de Acción de Gracias. Las tasas de infección por COVID-19 están aumentando en Estados Unidos y las reuniones conllevan riesgos, ya que un 26% de los estadounidenses no han recibido una sola dosis de la vacuna. Así lo explican las autoridades. La cantidad de muertes por COVID-19 de este año ya superó los decesos de 2020 en 114 para un saldo total de 770.800. Las cifras impulsadas por la variante delta y las bajas tasas de vacunación en algunas comunidades que demuestran la amenaza persiste. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente del Banco Central del país, la Reserva Federal. Powell ha desempeñado un importante papel en la recuperación económica estadounidense tras casi dos años de pandemia de coronavirus y a su vez es un republicano y ex ejecutivo del capital privado, que fue inicialmente nombrado por el expresidente Donald Trump. Por último, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó las elecciones regionales en Venezuela de viciadas y dijo que el gobierno despojó a los venezolanos de nuevo de su derecho a participar en un proceso electoral libre y justo. En detalle, Blinken enfatizó que temeroso de la voz y el voto de los venezolanos, el régimen distorsionó enormemente el proceso para determinar el resultado de esta elección mucho antes de que se emitieran las papeletas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Y siempre en el campo internacional, Ecuador y Colombia reabrirán sus fronteras. Los presidentes de Ecuador y Colombia acordaron la reapertura de los puentes fronterizos entre los dos países para el próximo 1 de diciembre. Hasta aquí las noticias en el diario digital El Reportero Hondura. Adelante compañeros, en contacto directo.